Bueno, vamos a ir a una fiesta, pero ahora traemos compañía. Diles, ¿cómo te llamas? Vale, Chachán. ¿Quieres jugar? Sí. Mira, esto es la oreja. No, la I. Esto es los ojos. No, los ojos, chicharán. Ah, Epén tiene una camisa morada. No, y el azul. Mira mi pata. No, 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 el perrito hace miau, miau. ¿Cómo es el perrito? Y tu mamá. El elefante hace guau, guau. Ah, no. Y el gatito, ¿cómo dice? Ya salió el ratito. Oye, y hoy estamos en la gran fiesta del Día del Payaso. Y mira, este no recibió, ¿eh? A recibir a los personajes de Disney, Goofy, Mimi y Mickey. Bueno, vamos a ver ahora qué pasa ya adentro para esta gran fiesta. ¿Qué pasó, Vale? ¿Qué pasó? El show. ¿Ya vamos a entrar a hacer show? Sí, vamos a salir. Vale, vamos a probar los micrófonos, mira. Bueno, 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 bueno. Oye, mira, ya estamos aquí, fue a punto de entrar. Oye, ¿y qué canción vamos a cantar? Sí, Coco. 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 Ahí viene el coco, ahí viene el coco, eso. Ahí viene el coco, ahí viene el coco, ahí viene el coco, ahí viene el coco y me quiere llevar. ¡Qué chido! Pues, ¿qué creen? Ya terminamos, ya terminamos de esta gran celebración del Día del Payaso. Y mira nada más, todos, todos, todos nuestros amigos, compañeros. También hay alguno que otro que es creador de YouTube. Mira, por ejemplo. Ah, mira. Mira nada más. ¡Ay! ¡El Evo es gordito! ¡Yo soy gordito, mambo, gremoriento! Estoy muy bien, estoy muy contento porque está muy bonito el evento. ¡Estás a chabalitos! ¡Hola! Oye, ¿dónde estamos saliendo? Estamos saliendo en el canal de YouTube de Dripayasos. ¡Oh! Yo no veo, yo no veo, yo no veo. Sí, yo también a veces me pongo a ver a los Dripayasos porque tienen gallitos. ¿Qué te gusta? ¡Sahueso! ¡Ah, sí! ¡Sahueso está bonito! ¡Sí, la guía de mí me gusta, a mí no me gusta, a mí no me gusta! ¡El gordito come chupón! ¡Ah! No, 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 pero ya lo dejé. Pero también lo que me gusta es que come mucho. ¡Ah, sí, sí! Esto me gusta mucho y ya voy a ir a comer ahorita porque ya hace mucho. ¿Qué? Ahí viene el coco. ¡Ah! Ahí viene el coco. Si no sueltas el chupón, te va ahí el coco. No, no, ya lo dejé. Ya hace mucho, ya lo dejé. Un saludo para todos los amiguitos que vean el canal de los Dripayasos. Mira nada más, aquí no me estoy encontrando. También a otro. ¡Qué pacho! ¡Qué pacho! ¿Qué andas de si? ¿Qué hay que andas ahí? Estamos tratando de llevarse algo de ganancia, manito. Estos unos zapatos, un fragecito. Pero se pagan, no son frances. ¡Ah, es cobrando! Mira, vamos a seguir buscando a ver quién más anda por aquí. Aquí está Regalito. ¡Regalito! ¿Cómo está Regalito? Bien contento porque estoy con ustedes. En el canal de Tripayasos de YouTube de Tripayasos. Muchas felicidades por el Día del Payaso porque los niños están sabiendo que hay un Día del Payaso. Yo quiero cantar una canción así. La que canta es de Lupe Esparza también. Hay tripayasos que creen que pasó. ¿Qué? La maestra de la escuela. No, pero cantada con todo y músicos y todo. En estos días lo grabamos con músicos y todo. Ya está hecho que vamos a aparecer también en el canal de Payasónicos. Los Payasónicos Oficiales. Los van a cuidar bastante aquí, la seguridad aquí. Y mira nada más, este evento también cierra con un bonito desfile. Aquí ya están todos los animadores, todos los amigos. Mira, ahí. Y también por aquí se encuentra... ¡Pipo! ¿Qué pasó, Regucho? ¿Cómo están, Pipo? ¿Vas a salir en tu canal de YouTube? ¿De canal de YouTube? Mándale un pip pip a todos los niños. Un pip pip a todos mis amigos de Latinoamérica y de todo el mundo. Ah, porque nos siguen en todos lados. En todos lados. También está por aquí Yo-Yo. ¿Cómo están? Vamos a andar caminando con ellos. ¡Hola, Lito! Mira, también vino Chucha la pelota aquí. ¡Hola! Saludos a mis tripayasos. Saludos a mis tripayasos. Y aquí también. Mira, aquí están más, amigos. ¡Hola! Continúa el día. Continúa el día de tripayasos. Ya estamos acá en San Nicolás de los Garzas. Y pues vamos a la fiesta de Deni. Dicen que nos tienen una sorpresa porque todo es de tripayasos. Todos de tripayasos vamos a chicar esto, ¿eh? Aquí está el festejado. Mira nada más. Tiene a Elfrenucho y también acá está su hermanita que tiene a Meli. La piñata es del paquero. A ver, el paquero. Vale, vamos a verla. Le va a pegar Deni a la piñata, ¿eh? Una foto, una foto. Dale, dale, dale. ¡Hola! ¡Hola! Le están pegando, ¿eh? Le están pegando. Aquí están los papás. Saluden en YouTube. Sí, saluden en YouTube. Saluden en YouTube. Ahora enséñanos tu mesa decorada y todo lo de tu pieza. Vamos a ver los centros de mesa. Mira, ¿eh? Este es el centro de mesa. Y ahora les vamos a enseñar la mesa de botana. Pero pues creo que la botana ya se comieron todos, ya no hay. Había salsas tripayasos. Aquí están las bolsitas. Esas son las bolsitas, mira. Esta es la bolsita de niños. Esta es la bolsita de niñas. Y para los papás también lleva recuerdito, ¿eh? Señora, andamos haciendo revisión porque la mesa de botana ya se acabó. Queremos ver si ustedes llevan, este, a ver su bolsa. No, no, no. ¿Eh? No. Ah, mira, acá está, mire. Señora, andamos haciendo... ¿Cómo está, mamá Coco? Bien. Andamos haciendo revisión porque la mesa de botana ya se terminó. Ah, mira, eh, mira, eh. Aquí está toda la botana, mira. Es la señora que se llevó toda la botana, ¿eh? De dentro de la bolsa de... A ver, dentro de la bolsa de... Sí, también lleva ahí, ¿eh? ¿Usted quién quiere que se llevó más botana? Eh... ¿Yo? No más, usted. ¿Cómo se llama usted? Tatiana. Ah, el patio de mi casa. Ella dice que trae una foto. Pato, nosotros éramos jóvenes. Eh, mirá, nada más. ¿Qué le pasó? Bien, la señora le dieron a cuidar a las criaturas. Bien cuidados, bien cuidados. Bueno, de aquí ya nos vamos, ¿eh? ¡Dios, adiós! ¡Dios, adiós! ¡Dios, adiós! ¡Dios, adiós!